Por eso ahora vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos gafetear, para ausentar la muerte Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos gafetear, para ausentar la muerte Y porque si, porque son las horas De la razón en el pecho y nos tira de afuera Para jugar de locales para quien cancha Aunque pongo el corazón y nos tira de afuera Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos gafetear, para ausentar la muerte Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos gafetear, para ausentar la muerte Y por eso ahora voy con la fantasía, la estrategia fría Y si no hay copa, que haya copa para la gente Que el santo absorbe el dolor y nace nuevamente Y si me voy, así como de repente Es como un viaje mapa, el que viaja siempre Si he de morir, lo quiero como la oveja Que cuando no da más lana, la volaré o ella Pongo a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos gafetear, para ausentar la muerte Dame a mí, si te quedas, ¿por qué no venís? Móvela como sea, que ya llegó la hora del baile de la cafeta Para cambiar de sueldo Fantaseo una jugada, con la pelota encendida Lleva el alma de la jeja, y el cuero es pura vida Si la suerte ya está echada, es el final del partido Para cambiar de sueldo Fantaseo una jugada, para gritarle al olvido Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos gafetear, para ausentar la muerte Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos gafetear, para ausentar la muerte ¡Uuuh! ¡Una pelota al palo! ¡Oh! 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 Oh! ¡Oh! 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 ¡Oh Los colores que son mi pasión Nadie nos toca Los latidos de mi corazón El fútbol provoca Pero como podés pensar Que yo no te quiero a vos Lo que pasa es que yo no voy a dejar vueltas de adicción La fiesta estaba en el sol ¡Vamos de victoria, victoria! ¡Vamos de victoria, victoria! Lo que pasa es que el fútbol plena me da vueltas de adicción ¡Vamos de victoria! ¡Vamos de victoria! ¡Vamos de victoria! ¡Vamos de victoria!